Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crux y les traigo un video que creo que le va a ser muy útil a las personas, sobre todo en esta época que es que no saben qué hacer una vez que terminaron con la liga de Apados Excel y a muchas personas, como a mí, ya terminamos la liga y no sabemos qué hacer así que les voy a hablar un poco de qué juegos voy a estar probando o qué juegos les puedo recomendar simplemente a las personas que quieran jugar algo similar a Apados Excel pero que no sea Apados Excel Así que, primero de todo, el más obvio ya lo he recomendado antes ha habido un montón de actualizaciones y es Last Epoch Last Epoch es un juego que es básicamente Apados Excel pero peor en algunas cosas y mejor en otras cosas el juego todavía está en beta y se va a sentir en algunos momentos pero dentro de todo yo puedo decirte que el juego se siente bastante completo y para ser un juego desarrollado por un estudio indie va súper súper bien, hay un montón de cosas magníficas del juego para empezar, cuando luteas algo que sea del mismo tipo y otras cosas estén tiradas en el piso lutea todo a la vez así que eso es magnífico pero bueno, si no saben de las Epoch tengo un video, lo voy a dejar en la descripción acerca de lo que pensaba en ese momento y ahora lo voy a probar cuando tengo un poco de tiempo pruebo nuevamente las nuevas actualizaciones pero por lo que me han dicho, el juego va de mejor a mejor así que bueno, otro juego que es este realmente no es tan similar a Apados Excel pero si no lo has jugado, lo súper recomiendo hablas con lo que sea tu estilo, que es Elden Ring no voy a decir mucho más al respecto porque creo que las críticas y si me han visto en el stream creo que todo eso habla por sí solo el juego es magnífico es tan bueno que creo que va a arruinar otros juegos para mí porque después de esa obra maestra es difícil llamar a otra cosa juego cuando Elden Ring también es un juego ¿saben a lo que me refiero? o sea, es así de bueno que hace que las otras cosas tienen que caer como algo inferior a juego porque no está en la misma categoría porque es así de bueno Elden Ring Elden Ring es un juegazo es uno de esos pocos juegos que conseguimos el día de hoy que para empezar viven al hype que había detrás del juego sino que además de eso te hacen sentir como que el juego tiene ciertos puntos como infinitos tú estás jugando y sobre todo si lo estás haciendo sin ver nada, sin ver ninguna guía ni nada empiezas a jugar y tú dices como que ok, yo creo que ya de este punto en adelante va a ser fácil el juego y tal vez faltan una que dos cosas y lo termino y de repente pasan 10 horas, 15 horas y tú dices wow, todavía me faltan cosas este mundo entero que acabo de descubrir ¿qué onda esto? y pasan 15 horas más y tú de repente Dios, no va a terminar nunca este juego este juego es infinito y así vas a pasar un largo tiempo hasta que por fin encuentras el final y cuando consigues el final si decides ir jugando te vas a encontrar de un montón de cosas que probablemente no encontraste porque eso me pasó a mí yo terminé el juego como con 80 horas y jugué 20 horas más si no me equivoco 30 horas más y creo que todavía hay cosas que no he descubierto del juego así que bueno ahí tienen excelente juego ultra recomendado y bueno al menos que no sea tu estilo si no es tu estilo no hay ningún problema próximo juego tenemos Vampire Survivors sí, esto no es un meme sé cómo se ve el juego I know yo cuando lo vi probablemente estoy reaccionando igual como estás reaccionando tú en este momento y es como que bro los juegos hace 15 años no se veían tan mal como este pero el juego es increíblemente adictivo y es increíblemente barato también así que te lo recomiendo y es tiene cierta similitud a Poe en el sentido de que hay cierta reneje de por medio tú consigues cosas que vas a jugar en tu personaje y una vez que que el build como que que estás haciendo funciona simplemente vas avanzando y destruyendo todo vas matando un montón de bichitos y vas subiendo aún más de nivel volviendo más fuerte hasta que se pone complicado el juego entonces no quiero de nuevo spoilear mucho de estos juegos porque si lo que estás viendo no te llama mucho la atención salvo Vampire Survivors que creo que es una excepción que se ve se ve bastante mal pero una vez que lo pruebas no puedes dejar de jugarlo yo mismo ya le saqué 65 o 65 logros creo que es el único juego en Steam que tengo todos los logros y lo jugué por 25 horas sí 25 horas el juego tiene mucha rejugabilidad y por lo que vale que te dé 25 horas de juego creo que es creo que es un golazo donde vale Rogue Tower Rogue Tower es otro juego que estoy recomendando Rogue Tower sí es para las personas que les gusten los Blighted Maps o los Tower Defense es un juegazo todavía no lo he terminado todavía falta cosas de cumplir y el juego se nota de que está en constante desarrollo va a agregar más cosas el mismo desarrollador ya dijo que lo va a mejorar muchísimo más y que tiene muchas metas a la larga que cumplir del juego así que comprarlo ahorita es como que sigue una inversión al futuro el juego es un Tower Defense que si tú eres ya alguien que les gusta los Tower Defense que ya ha jugado Tower Defense en el futuro este juego va a notarse como un desafío y vas a tener muchísimo que explorar porque el juego aunque no innova en nada salvo en el estilo que ya lo voy a explicar no innova en casi que nada muchas de las torres que consigas muchas de las cosas que veas en el juego son cosas que ya has visto en otros TDs pero simplemente lo hacen bien y eso es una maravilla me gusta cuando no inventan una nueva rueda es la misma rueda pero bien hecha la única cosa que es nueva de esto es que en muchas Tower Defense tienes generalmente dos estilos un estilo sería el mapa está descubierto y tú tienes que construir las torres para el mapa que estés jugando entonces tú buscas los mejores lugares para la torre que estés haciendo y con eso vas a construir tu defensa para ese nivel por así decirlo otro que es que el mapa está descubierto pero tú tienes que construir el laberinto para que llegue a ti entonces tu ingenio va a ayudar a que los enemigos tarden más en llegar o lleguen más rápido según lo que tú quieras y eso son más o menos los dos estilos de Tower Defense que hay este hace algo distinto que es el mapa no está descubierto y tú vas desbloqueando una zona del mapa a la vez en cada ronda entonces el mapa tú puedes decidir que vaya todo por un lado o que vaya por el otro y las decisiones que tomas son importantes porque mientras más sobre todo si un mapa se divide como que de dos lados están saliendo monstruos si tú haces que uno sea muy muy largo los del lado derecho por decir algo van a tratar más en llegar pero los de izquierda van a llegar muy rápido entonces tienes que tener cuidado con eso es muy interesante el juego a mí me encantan los Tower Defense los he jugado desde que no sé por lo menos 10-15 años debo estar jugando Tower Defense me encantan y este juego se nota bastante refrescante porque de nuevo salvo ese pequeño detalle no inventa nada pero todo lo hace muy muy bien y da ganas de volverlo a jugar una y otra vez otro juego este es un poquito raro pero si te gustan los roguelikes de cartas Ringo Spain te va a dar una grata grata sorpresa es un juego muy muy pero muy interesante y un tanto perturbador con una música divina excelente que crea una atmósfera genial y rara en el juego te da ganas de seguir jugándolo una y otra vez es parecido al siguiente juego que les voy a mencionar pero esto es un poco un poquito más accesible porque es eso es un roguelike de cartas simplemente vas mejorando tu build una y otra vez hasta que hasta que llegues al final y tiene varios finales tiene cosas interesantes que hacer y tiene bastante rejugabilidad yo me lo disfruté mucho aparte de que si te gusta el lore de los juegos te gusta investigar eso Ring of Spain va a ser una gran sorpresa porque yo investigué un poco para ver si estaba en lo correcto o no nadie sabe que exactamente es Ring of Spain así que si alguien tiene teorías acerca de esto los leo en los comentarios porque el juego me llamó mucho la atención me gustó muchísimo y creo que lo voy a seguir jugando a ver si mantengo mi teoría o no y si les gusta mucho el juego si veo que hay muchos comentarios al respecto capaz hago un video aparte de que para mi significa Ring of Spain porque es bastante raro y extraño lo que creo que significa pero tal vez esté en lo correcto I don't know la realidad es que nadie lo sabe online el siguiente juego Inscription si no has jugado Inscription lo jugué hace un tiempo y fue una sorpresa es también una pequeña obra de arte me dio como 25 horas de juego tal vez 25 horas exagerado tal vez como unas 18 o 20 horas de juego más hay un mod adicional para poder seguir jugándolo de otra manera pero eso no viene el caso el juego en sí es muy muy bueno siento que el juego es una de esas cosas que te hace preguntarte constantemente como que wow en serio que se fumaron para hacer esto porque es muy interesante este juego también sería una especie de roguelite de cartas pero tiene unos cuantos twists y está más orientado en la en la historia en la aventura en el lore del juego que es muy muy interesante y te aseguro si tú sientes así como que las cosas raras los puzzles los desafíos así intelectuales te llaman la atención este juego va a ser para ti sin lugar a dudas va a ser un juegazo lo recontra recomiendo muy buen juego siguiente gloom haven y gloom haven va a ser el último que va a estar recomendando y gloom haven es un poco más aunque tiene ciertos elementos bueno tiene no tiene muchos elementos rpg casi como los tiene para dos exhal mejoras tus personajes y todo esto equipas cosas y tal este es un juego que se puede decir más que es como un dungeons and dragons pero digital y con lo que eso implica si nunca has jugado dungeons and dragons lleva un montón de momentos donde tienes que planear o sea casi que planear tus personajes es más tiempo de lo que vas a estar jugando y eso es muy importante no es algo que se hace como de por simplemente hacerlo es algo que haces porque es necesario hacerlo tienes que hacerlo muy bien es un juego que también es considerablemente difícil aun si lo juegas en la dificultad normal o fácil es considerablemente difícil cada acción que tomas es increíblemente importante sobre todo si nunca has jugado algo que sea como dungeons and dragons te lo recomiendo si esto te llama la atención si quieres un juego que sea difícil desafiante y que tenga un montón de horas para jugar tanto como la historia principal como la rejubilidad que tiene el juego porque el juego te permite crear como tus propios mundos y todo eso Gloom Heaven es para ti definitivamente lo vale es excelente y también es visualmente muy muy lindo el juego entonces esos son los juegos que tengo para para ustedes espero que les haya llamado la atención alguno de estos si hay alguno adicional que me quieras recomendar voy a estar jugando en Twitch distintas cosas por lo menos creo que ya habíamos probado antes Loop Hero pero le voy a dar una oportunidad más porque no me había atrapado mucho la primera vez que lo jugué le voy a dar una oportunidad más y vamos a ver qué tal voy a estar jugando distintas cosas en Twitch puede que en algún momento entre a Pados Exal tal vez para hacer algunos logros o algo si alguien necesita ayuda pero por ahora voy a estar dándole full a contenido variado si quieres recomendarme algo en la caja de comentarios o en mi Twitch por favor hazlo porque creo que nos queda bastante tiempo para la siguiente liga espero que hayan disfrutado el video y nos vemos en la próxima xílios xílios